La historia que quiero vivir, un viaje al pasado mexicano, a la manera de José Manuel Villalpando. La historia que quiero vivir, que como ustedes bien saben estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y las frecuencias de radio fórmula, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, en la capital de la República Mexicana. Si, lo insisto, en algunas partes del país donde los automóviles no los permiten porque la competencia es brava, también llegamos a los Estados Unidos, a Puerto Rico, a Canadá y eso sí, a todo el mundo y a todo el país y a todos lados donde se pueda captar el internet a través de la página www.radiofórmula.com.mx. Les recuerdo como siempre que tenemos a su disposición el teléfono multilínea 5166-3403, la Lada Nacional Internacional 01800-0103, pero sobre todo nuestras vías de comunicación electrónica que son las más sencillas y fáciles a través ya sea del correo www.villalpandohistoriador.com o de la página de Facebook www.villalpandohistoriador.com. Estamos pues hoy en este sábado muy contentos de estar aquí presentes en vivo, por supuesto con todos ustedes y le agradezco muchísimo a los amigos que ya han tenido la amabilidad de comunicarse conmigo desde hace algunos, de algunas horas en realidad, como don Rolando Orozco desde Puebla que nos está saludando con afecto, que aquí dice que la avidez por el conocimiento histórico está superada por él, porque aunque allá no se transmite el programa por virtud de los automóviles de lujo, pues él está escuchándonos por internet y que es partidario de que el programa dure dos horas. Yo también, porque por ejemplo hoy se me va a ir rapidísimo, estoy seguro de ello. También quiero agradecer varios mensajes que ya he recibido a don José Luis Espejel, se lo aprecio muchísimo. Dice que al paso que va creciendo la popularidad de este programa, que yo me estoy consolidando como el mejor maestro y con el número, el mayor número de alumnos a nivel internacional. Dice que es genial. Muchas gracias, se lo aprecio muchísimo. También le quiero agradecer a don Israel de la Cerda, que me escucha desde Canepante, Estado de México. Dice que está ya esperando el inicio del programa de hoy, que aunque solo sea por una hora, que lo importante es escuchar y aprender. Me dice que gracias por enseñar. No, gracias a ustedes por escucharme, eso es lo más importante para mí en realidad. También a doña María Georgina, que me envía varias fotos de allá de San Miguel el Alto en Jalisco, se lo aprecio muchísimo. Don Jorge Lozano, que me dice que ya está listo, escuchando con un nuevo adepto el programa, su primo Roberto Lozano, a quien saludo. Dice, qué barbaridad don Jorge, a quien rescaté de los programas de chismes. Se lo aprecio mucho. También le agradezco muchísimo, aquí tengo otro más, don Fernando Salinas, que me saluda desde Macal, en Texas. Dice, aquí con las muchachas de Franz Bridal, que le mandan un gran saludo. Y seguimos trabajando, haciendo grande a este país, los Estados Unidos de América, disfrutando de su programa y comiendo un cabrito. Que le mando un fuerte abrazo, igualmente para allá a Macal, en Texas. Y uno más, que acaba de llegar también, de Celia Margan, que me pregunta, que acaba de ver en mi Facebook el anuncio de que ya salió mi libro nuevo. Que si ya lo puede adquirir. Bueno, sí y no, doña Celia, puede usted adquirir la versión electrónica, que ya está a la venta a través de los diversos medios y librerías, que así lo expenden. Va a aparecer anuncio, pero miren, en Amazon, en Gandhi, en la propia iPad, en la tienda de iBooks, ya está a la venta el libro que se llama Maximiliano, el juicio de la historia, por José Manuel Villalpando. Y en unos días más va a aparecer la edición impresa en papel. Yo calculo que para el fin de semana próximo ya podrá también adquirirse impreso en papel en librerías y en tiendas que venden libros. Así que muchas gracias, doña Celia, por preguntar acerca de mi libro. Repito, ya está disponible el libro en versión electrónica. Pero bueno, vamos al programa de hoy, si les parece, amigos y amigas. Pero antes de iniciarlo, déjenme hacer un paréntesis histórico importante. Hoy, 15 de julio de 2017, también es una fecha importante, digna de recordar. No sé si las autoridades la habrán recordado o no, pero nosotros sí lo vamos a hacer aquí, aunque sea en este primer segmento del programa, porque es un día de esos que deben estar en el calendario cívico histórico nacional con la bandera a toda hasta que creo que está así el día de hoy. Y por ello, porque conmemoramos en esta ocasión, en este día, exactamente en este día que hace 150 años, hace siglo y medio, exactamente. Y precisamente, repito, en un día como hoy, 15 de julio, pero de 1867, entró a la Ciudad de México, después de haber ya derrotado y consumado la gran victoria republicana en contra del Segundo Imperio, entró a la capital de la República el presidente Benito Juárez, que venía de hacer un largo recorrido, que duró cuatro años por todo el país, particularmente hacia el norte de nuestra República, huyendo primero de la invasión francesa y después poco a poco haciendo el retorno, como lo hemos platicado en su momento a lo largo de este año, hasta que finalmente el imperio cayó derrotado primero en Querétaro, donde se rindieron Maximiliano Miramón y Mejía, que ya sabemos fueron enjuiciados y fusilados, y finalmente, pues, la Ciudad de México, que estaba todavía en poder de los imperialistas, va a ser tomada a partir de hacia los meses, a los días finales de junio, por el general Porfirio Díaz, quien una vez ya dueño de la capital, invitó al presidente de la República a que regresara a ella, y el presidente lo hizo deliberadamente despacio. Él estaba instalado, como hemos platicado en otras ocasiones, en San Luis Potosí, mientras se desarrollaban los actos finales del sitio de Querétaro, permaneció en la misma capital potosina, en los días aquellos en que Maximiliano y sus generales fueron juzgados, sometidos a proceso de guerra y finalmente fusilados, y después, poco a poco, pues, emprendió el viaje al sur. Evidentemente, primero, por la propia circunstancia geográfica, pasaría a Querétaro, en donde observaría incluso el cadáver ya embalsamado de Maximiliano, y después, tomándolo con mucha calma, pues, se trasladó a la Ciudad de México, a donde entró, repito, un día como hoy, 15 de julio, pero de 1867. Claro, hizo una escala, la última escala que hizo, y eso es importante destacarlo, exactamente, digámoslo así, ayer 14 de julio, era noche, pernoctó en la ciudad de Tlanepantla. Ahí en Tlanepantla, en el Estado de México, exactamente, era el paso para poder acercarse, era, digamos, la antesala de la Ciudad de México, allí pasó la noche del 14 al 15, y allí, muy temprano en la mañana, el día 15 de julio, o sea, hoy, repito, hace 150 años, fue a alcanzarlo y a recibirlo, el comandante en jefe del Ejército de Oriente, el que había capturado a la Ciudad de México, el que lo estaba esperando y quería acercarse a él para, juntos, ingresar a la Ciudad de México, el general Porfirio Díaz. Pero recuerden, amigos, y esto vale la pena rescatarlo, que ya traían un pleitito, ustedes seguramente van a recordar, que ya lo platicamos en ocasiones pasadas, que el presidente Juárez estaba algo molesto, bueno, más bien, muy enojado con Porfirio Díaz, quien había dejado de ser un buen chico, como él mismo lo definía, para convertirse en un desobediente, porque no acató las órdenes que el presidente había dado de fusilar a los prisioneros de la clase de oficiales y superiores, y de funcionarios públicos que habían servido a Maximiliano. Don Porfirio había aprendido que fusilando se ganaba más bien el favor de la gente, y Benito Juárez había perfectamente bien también entendido que Porfirio ya estaba pensando en el futuro, en cómo ganarse a la población, cómo aparentar o aparecer como un hombre generoso, misericordioso, que podía darse el lujo de perdonar las vidas, aún en contra de las órdenes presidenciales. Y esto, pues, los tenían tanto cuanto distanciados, desabridos, y en Tlanepantla, cuando el presidente Juárez va a abordar a un carruaje, que lo va a llevar a la Ciudad de México, en el que va a entrar, haciendo su entrada triunfal a la capital, Porfirio Díaz se acercó a él para saludarlo, por supuesto, fue un saludo muy cortés, Don Benito lo cortó rápidamente, y Porfirio pensaba subirse al coche descubierto, en el que Juárez quería hacer la entrada triunfal, y Don Benito le cerró la portezuela, ordenó que el carruaje avanzara, y dejó a Porfirio Díaz al pie del coche, y tuvo que ser recogido por el coche siguiente, también de caballos, en el que venía el ministro Sebastián Lerdo de Tejada, quien muy preocupado vio la descortesía del presidente hacia el general. Pero estaba bien ganada, ¿eh? Ya en la Ciudad de México, cuando llegaron al Zócalo Capitalino, a nuestra Plaza Mayor, el presidente Juárez desembarcó ahí, ahí se apeó del carruaje, ya estaba ahí toda la tropa reunida, el gran ejército de Oriente triunfador de tantas jornadas, y en ese momento el presidente se acercó hacia esta bandera monumental, que se instaló al efecto en el centro del Zócalo, acompañado del general Porfirio Díaz, se hizo la bandera nacional, Don Porfirio Díaz hizo entrega de las cuentas del ejército de Oriente, diciendo al presidente que le habían sobrado 80 mil pesos, y ya después el presidente subió al balcón central, y exactamente hoy, hace 150 años, pronunció un discurso anunciando la victoria de la República, y es cuando dijo su frase célebre, la que tomó de Emanuel Kant, que dice que entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta frase monumental de Juárez, tomada de un famoso filósofo, fue pronunciada por él en un discurso en público, exactamente hoy, repito, hace 150 años, desde el balcón central de Palacio Nacional, que entonces era más chaparrito el palacio, pero desde ahí la gente pudo escuchar que Juárez invocaba la paz, como el derecho para el respeto ajeno. La paz solamente se consigue cuando nos respetamos unos a otros. Esas son las palabras de Juárez que dijo exactamente hace 150 años, y yo no quería dejar pasar de lado esta celebración cívico-histórica importante, porque hoy es el día en que se consuma el triunfo de la República. Volvemos enseguida. Y estamos de vuelta aquí, amigas y amigos, en esta tarde de este 15 de julio de 2017. Le agradezco muchísimo a don Iván García, que me manda decir que si sus clases de historia hubiesen sido como la amena charla con la que estamos escuchando, gracias, dice, no hubiera sacado 10, hubiera sacado 100 en todos sus exámenes. Te gracias por contribuir con este granito de arena, que nos muestra la historia del México, que vota por dos horas del programa. Yo también, pero me manda una foto, muy, muy interesante, que dice, está una muchacha en una manifestación con un cartel, sueño con que algún día la educación despierte la misma pasión que el fútbol. No, bueno, es un sueño un poco guajiro. Daniel García también dice que, me felicita por la sesión que tuve hace unos días en el Colegio de Defensa Nacional. Sí, es mi clase anual, soy profesor invitado en el Colegio de Defensa Nacional, ya desde hace, hacía yo cuentas con ellos 13 o 14 años, y pues con todo gusto lo hago porque es un público distinto, diferente, pero también muy receptivo, lo cual yo agradezco. Don Rolando Lózco me vuelve a escribir, me dice que está totalmente de acuerdo con conmemorar este día en que entró el presidente Juárez a la Ciudad de México. Y hace una pregunta de filosofía de la historia que es muy difícil de responder, pero estoy de acuerdo con el planteamiento. ¿Qué a qué se deberá? Que en el triunfo, cuando ganamos, los mexicanos nos escindimos, nos dividimos. En 1867 se van a pelear y dividir Juárez y Porfirio, y en 1914, cuando triunfa la Revolución Constitucionalista, pues también se repitió la historia, y los obregonistas y carrancistas se pelean con los villistas y zapatistas. ¿Preferimos vivir en la derrota? ¿No sabemos ganar? Dice Don Rolando. Y son preguntas muy, muy complicadas, pero tiene usted razón al plantearlas totalmente. También le agradezco muchísimo a Rafita Barrios, que me está escuchando. Dice que qué gran nota sobre el triunfo de la República, la que acabamos de comentar. Se lo aprecio, Rafita. Muchas gracias. Pero bueno, ya vámonos al tema de hoy, que es el anunciado, y se refiere a continuar con las reformas borbónicas. En lo que me dé tiempo, porque me va a llevar un programa más seguramente, este amplísimo tema. Simplemente quisiera yo recapitular diciendo que, platicábamos la semana pasada, que el rey Carlos III, cuando toma posesión y cuando decide, del trono español, y cuando decide explotar de una manera más intensa a las colonias americanas, y particularmente a la Nueva España, a nuestro México, que es la joya de la corona española, pues comienza con una serie de medidas que paradójicamente le van a resultar muy populares. Y hablamos específicamente de dos. Ustedes recuerdan, primero, la creación del ejército en la Nueva España, enviando únicamente un regimiento de soldados españoles, pero sobre todo enviando para acá a muchísimos oficiales, jefes y mariscales generales para formar al ejército que va a ser reclutado casi en su 90% aquí en nuestro territorio no hispano. Este ejército se va a formar, particularmente los criollos que no tienen ocupación o que están en extrema pobreza o que tienen problemas económicos o que no tienen nada mejor que hacer. Muchos mestizos, muchos, muchos mestizos que se van a enrolar porque encuentran en el reclutamiento militar una forma de vida muy oportuna para ellos y sobre todo también se llena de castas, de mulatos, de moriscos, de saltar para atrás, de toda esta división espantosa que se hizo de las diferentes mezclas y combinaciones raciales. Bueno, ellos son los que van a nutrir al ejército quedando prohibido que se pudiera reclutar a indígenas. ¿Cuál es el beneficio que trae el ejército y por qué le va a granjear al rey Carlos III una especie de aplauso unánime de todo mundo? Pues que el ejército significa fuentes de empleo. Imagínense, de la noche a la mañana de un plumazo con la disposición de crear este cuerpo de ejército en la Nueva España que fuese capaz de repeler, si fuese necesario, la agresión inglesa, se van a abrir más o menos 14, 15 mil plazas. ¡14, 15 mil empleos! Esto es muchísimo. Pero además también comentábamos que el rey también dispuso la creación de un sistema de fortificaciones también para estar preparados en caso de una invasión, de un ataque inglés. Para esto va a ordenar que se refuerce, que se redimensione, que se restaure por completo el castillo de San Juan de Ulúa allí frente a Veracruz, pero también que se construye y se arregle el Fuerte de San Diego en Acapulco. Y uno más, este enorme que seguramente ustedes han visto cuando van en tránsito por la autopista que corre de Perote-Jalapa a Veracruz, que es el famosísimo Castillo de Perote, llamado realmente Castillo de San Carlos de Perote, al pie de esta hermosísima montaña del cofre allá en el estado de Veracruz, y que es una fortificación que comentaba yo al final del programa pasado, por azar del destino, nunca tuvo ni vio acción militar alguna. La construyeron porque era el paso entre el camino del puerto y la capital, pero en realidad jamás se libró ningún combate frente a sus muros. Pero sin embargo, quienes conocen Perote, seguramente muchos de ustedes, amigas y amigos, se van a dar cuenta que es una mole auténtica, una gran edificación, un edificio enorme, que para construirlo, por supuesto, se va a requerir mucha inversión pública y sobre todo eso, el propio Castillo de Perote, más San Juan de Ulua, más San Diego, más las fortificaciones de Campeche que también se readaptaron, más las fortificaciones de Bacalaj allá en Quintana Roca que también se reconstruyen, en fin, todo esto es empleos, creación de muchas fuentes de empleo para la población miserable que abundaba en la Nueva España, como abundan en el México de hoy, porque en eso no hemos cambiado mucho, es una época próspera, porque finalmente llega esta capacidad enorme de crear empleos mediante el ejército, mediante la obra pública, como por ejemplo, también se construye por ese tiempo el famoso Puente del Rey o Puente Nacional, que está también ahí cerquita, sobre el río a la Antigua, para acercar y hacer más fácil el camino entre México y Veracruz. Bueno, todo esto requiere de muchísimos trabajadores y que por supuesto fomenta el empleo. Es una época muy singular, amigos. Todavía aquí el Rey es muy querido, aplaudido, trajo bienestar, porque abrió el empleo enorme y al mismo tiempo pues las industrias en México crecen, particularmente la industria minera. Somos en ese momento, como ya lo he repetido, el país que produce más oro, que produce más plata de todo el mundo y los capitales mexicanos, las monedas hechas en México acuñadas en nuestra casa de moneda aquí en la capital son de curso legal, no solamente en Europa, sino en muchísimos países del mundo y hasta en China se comercia con ellas. Es decir, somos una auténtica potencia y eso va a dar como resultado paradójico también, como lo demostró, lo descubrió el varón de Humboldt, que en México es un país donde hay la más absoluta miseria, pero conviven con las personas y las familias más ricas de la tierra. Hoy también, pero recuerden que es la segunda vez que nos pasa que en este país haya vivido o esté viviendo el hombre más rico del planeta. Lo tuvimos, porque ya le ganaron el segundo, ya está en el segundo o tercer lugar. Bueno, lo tenemos, un hombre acaudalado, pero también hace 250 años, cuando vivía don Pedro Romero de Terreros Conde de Regla, el dueño de las minas famosísimas de Regla de Guanajuato que producían oro y plata, era el hombre más rico de la tierra. Así que, en dos ocasiones distintas hemos tenido ese prodigioso lugar o ese orgullo de tener al hombre más acaudalado y rico y millonario del planeta, pero al mismo tiempo conviviendo con las personas más miserables de la tierra, según lo describió, repito, el varón Alejandro de Humboldt. Pero bueno, el rey en ese momento pasa por ser un monarca que se preocupa por su pueblo porque está creando empleos para los más necesitados, empleos de soldado, empleos de albañiles, pero con esto más de 15 mil, 16 mil soldados más 30, 40 mil personas que trabajan en las construcciones, pues es un importante verdaderamente desahogo para muchísimas familias que con esto van a haber aunque sea un pequeño ingreso familiar. Pero de pronto el rey lanza su primer golpe. Y ya hemos platicado mucho de él. Recuerden amigos que incluso dedicamos un programa a este tema cuando hablamos de la expulsión de los jesuitas ocurrida también justamente hace 250 años el día 23 de junio pero de 1767 también repito apenas hace unos 250 años y unos cuantos meses menos de un mes en realidad y pues esto significa además de la cruel expulsión que ya platicamos en su momento con mucho detalle significa más bien la pauta el rey hizo saber a los novohispanos cómo se iba a comportar de allí a adelante ¿cómo? Con el decreto de expulsión que muchas veces ya hemos platicado pero que hay que repetir porque esta definición que dio el monarca de lo que es de lo que puede hacer del poder que tiene es la definición más completa de lo que es el despotismo ilustrado cuando el rey en ese decreto que ya conocemos dijo sepan ustedes súbditos del gran monarca español que han nacido para callar y obedecer y no para discutir las altas órdenes del gobierno y el rey así Carlos III marcó su comportamiento para que supiéramos bueno nosotros nuestros antepasados novohispanos que a partir de ese momento se iba a comportar así que así nos iba a tratar él da órdenes que no pueden ser discutidas porque las razones para darlas él se las guarda como dice el propio decreto de expulsión en su real pecho en su real ánimo este es el monarca déspota que después de haber sido aplaudido por haber creado muchísimos miles de empleos de pronto va a dar un golpe certero que va a dejar a la sociedad novihispana sin sus maestros los más pobres en las misiones se van a quedar sin sus profesores sin sus maestros sin sus misioneros que son jesuitas los más ricos también en las universidades y en los colegios también se quedan sin profesores y sin quererlo ni pensarlo Carlos III acaba de dar un golpe durísimo un agravio a la sociedad novohispana que de pronto se ve unida en sus extremos por la orfandad en que se quedaron sin maestros volvemos enseguida ya estamos aquí amigas y amigos de vuelta para este tercer bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir muchísimas gracias le aprecio a don Javier Arellano que me escribe desde Nueva Orleans allá en la Luisiana y me dice que se reporte desde allá que es veracruzano y que su amado estado tiene una gran incidencia en la historia de México sí efectivamente en Veracruz ha pasado todo pues es la puerta de entrada dice don Javier y también de salida fíjense que en aquel tiempo cuando para poder entrar o salir de México tenía que hacerse necesariamente vía marítima por barco uno de nuestros grandes liberales Ignacio Ramírez el negromante le preguntaron alguna vez cuál era la ciudad que más le gustaba de México y contestó que el puerto de Veracruz y le preguntaron ¿por qué? ¿por qué Veracruz? porque por ahí se sale de él dijo en algún momento que se fue muy enojado porque se perdió con el presidente Juárez y bueno hizo toda una serie de cosas este gran liberal Ignacio Ramírez y acabó diciendo que Veracruz le gustaba mucho porque por ahí podía salir de México dice también don Javier Arellano que qué libro le recomiendo donde puede ver cómo ha ido cambiando México en la división política a través de los tiempos por ejemplo le escuché decir que Campeche tenía otras dimensiones más bien Yucatán incluía Campeche y que por ejemplo Morelia se llamaba Valladolid de otra manera le interesaría saber eso mire que qué libro le puedo recomendar si si lo hay y con mapas como usted lo pide hay un libro fantástico que se llama justamente México a través de sus divisiones territoriales que escribió un gran historiador quizás el mejor del siglo XX mexicano que también era abogado por cierto y que era un hombre verdaderamente sabio y profundo de nombre Edmundo O'Gorman Edmundo O'Gorman Edmundo O'Gorman justamente hermano del pintor famoso Juan O'Gorman bueno Edmundo escribió este libro Historia a las divisiones territoriales de México que hay una edición o dos dos tipos de edición en la propia editorial Porrua y estoy casi seguro que en la famosísima colección Sepan Cuantos también lo van a encontrar que esa es muy muy económica se llama México a través de sus divisiones territoriales o Historia a las divisiones territoriales de México de Edmundo O'Gorman lo va a encontrar y le va a encantar porque es clarísimo y remata Don Javier diciéndome que en Perota hay un baluarte es lo que hemos comentado en donde dicen que murió Guadalupe Victoria no, no dicen ahí murió Guadalupe Victoria precisamente en el castillo de San Diego también Don Alfonso Rodríguez me manda a saludar desde San Luis Potosí muchísimas gracias se lo aprecio y tengo también un par de mensajes rápidamente que voy a dar a dar lectura a Don Manuel García López Vázquez que me saluda desde Querétaro que no había podido escuchar el programa recientemente porque ya estaba nuevamente conectado gracias Don Manuel García López saludos a toda la familia por supuesto y Don Federico Flores Pérez que qué gran elección el tema decidí tratar el día de hoy que si hubo otro tipo de prohibiciones por parte de los monarcas borbones que intribuyeron la prohibición de lengua indígena no, eso nunca lo prohibieron pero de algunas tradiciones de corte barroco no, tampoco Don Federico déjenme entrar ahorita al tema de lo que sí prohibieron que a eso vamos de una vez miren Carlos III tenía una especie de prejuicio bueno, no especie un prejuicio verdaderamente enorme hacia todo lo que fuese América para él América era simplemente una colonia de explotación de donde enriquecerse según vamos a platicar con números pelos y señales la semana que entra cuando hablemos de las reformas borbónicas en materia fiscal que son muy interesantes ya verán que es en realidad una de las causas directas de la independencia pero antes de eso déjenme comentar la parte social que esto es bien bien interesante porque Carlos III verdaderamente sentía desprecio adversión molestia nausea seguramente todo lo que se refiese refiese a la población que vivía en la nueva España fíjense que es él quien cuando el visitador José de Galvez le informa de todo lo que ha visto en la nueva España es el rey Carlos III quien para poder enterarse y ver exactamente de qué le están hablando manda a pintar esas colecciones que ustedes han visto en muchos lugares que son los famosos cuadros de castas estas imágenes como la que yo he colocado esta vez para anunciar el programa en el facebook en el cual aparecen tres personajes siempre un varón una mujer y un niño o niña y que en el caso que nos ocupa el que puse en el facebook es dice de español e india y hay una niña nace mestiza se acuerdan todos los han visto inclusive los libros de texto se repiten como se hizo esta serie de descripciones como de manera muy aparentemente científica gracias a la ilustración y el rey se interesó mucho en las cuestiones genéticas cuál era el resultado de las mezclas de las diversas razas que se daban en américa lo hacía por curiosidad científica pero con indudable asco era un rey verdaderamente racista y discriminador y entonces mandó pintar este tipo de colecciones de las cuales ante el gusto que el rey tuvo por ellas por verlas como una especie de interés o curiosidad científica para saber qué resulta si se unen un negro con una blanca pues resulta un mulato qué pasa si hay un indio con un negro pues un morisco evitó este tipo de cosas le encantaba al rey seguramente disimulando pues su especie de pues asquito que tenía como decía algún político mexicano pues ese tipo de mezclas disimulado con un interés científico la genética de las razas humanas bueno despreciaba todo esto le daba molestia y máxime porque el visitador José de Galvez le informó que en América Española y particularmente en la Nueva España la gente acostumbraba ya sea casarse entre las razas o ya sea simplemente unirse entre las razas ayuntarse vivir en unión libre amancebarse como se decía en aquel tiempo y esto al rey le provocaba verdaderamente vértigo saber todas estas cuestiones que a él le parecían pavorosas perversas y degeneradas pero además fíjense él pensaba quizá con cierto fundamento y advierto que digo cierto fundamento que este tipo de composición o descomposiciones genéticas que daban origen a lo que se va a llamar las castas eran la causa de que la sociedad nuevo hispana fuese y escuchen amigos lo que voy a decir una sociedad corrupta en la que ser servidor público de aquel tiempo ser funcionario del imperio español implicaba o llevaba consigo fíjense que novedad aparejado que si eres empleado de la corona eres seguramente un corrupto de entrada y el rey quiere acabar con todo eso y hay dos maneras de hacerlo y va a optar por ambas una primera que voy a comentar con más detalle la semana que entra pero la anticipo fue suspender el procedimiento como antes antes de él se cubrían los puestos públicos al cual podían aspirar los propios novohispanos que lograban así tener durante 250 años salvo el cargo de virrey y alguno que otro todos los demás puestos públicos eran ocupados por oriundos de aquí de México por criollos por mestizos por incluso algunos mulatos incluso por indígenas pero de pronto el rey considera que todos absolutamente todos son corruptos suspende que se vayan a dotar las plazas que vayan quedando vacantes y decide suprimirlas y enviar en lugar de los propios novohispanos que las podían ocupar enviar a un español él decía palabras terribles que más valía una mula de Castilla que un criollo de México imagínense el desprecio racista que sentía este monarca por nuestros antepasados pero además hizo otras cosas como el origen esto lo vamos a platicar la semana que entra bueno nada más déjenme rematar este tema el origen de esto va a dar como resultado que de pronto vengan españoles que no hay tantos a cubrir todos los puestos públicos y a veces mandan gente verdaderamente prestigiada preparada pero hay veces que mandan a gente de lo peor llegó a premiar el rey Carlos III a su peluquero al hombre que le cortaba el pelo que le resuelaba la barba que le preparaba y empolvaba la peluca blanca que usaba a este hombre que le tenía mucho cariño afecto y agradecimiento le dio como premio ser corregidor de la ciudad de México imagínense nada más todo para suplir a un corregidor natural de la ciudad un criollo a quien el rey simplemente por de hecho ser criollo pensaba que era un degenerado y por lo tanto un corrupto de entrada pero el tema que nos ocupa es decidió prohibir para acabar de raíz todo ese problema esa forma tan para él perversa y degenerada de mezclarse las razas y decidió prohibir el matrimonio entre las personas que fuesen desiguales expidió lo que se llamó la real pragmática de matrimonios con esta prohibición señalando que no podían casarse las personas que fuesen desiguales ya fuese por raza o ya fuese por condición económica solamente podían casarse a partir de entonces rico con rica clase mediero con clase mediera pobre con pobre y español con española criollo con criolla indígena con indígena negro con negra mulato con mulata mestizo con mestiza porque las demás uniones con diferencia o desigualdad racial quedaban absolutamente prohibidas y gracias a pues a que vio todos estos cuadros que conocemos de los diferentes tipos de cascas ocasionando naturalmente todo un problema social gravísimo porque la nueva españa hasta ese momento el amor el auténtico amor se daba entre todas las razas sin distinción alguna en plena igualdad y efectivamente había matrimonios de español con india o de española con indio había matrimonios de negro con india de india con negro de indio con negra pero había también matrimonios de negras perdón de españolas con indias con indios o con negros había de todo porque el amor triunfaba volvemos enseguida y estamos aquí de vuelta amigas amigos para este último bloque de esta tarde que como lo anticipaba yo se me ha ido volando y rapidísimo no me da tiempo de nada miren gracias a don a patricia ochoa lópez quien me me hace una aclaración importante ayudando mi propia posición enviándome el artículo 18 de la ley del escudo la bandera del himno nacional que señala que la bandera estaría toda hasta el día 21 de junio por ser la victoria de las almas nacionales sobre el imperio si el 21 de junio es el día que cae la ciudad de méxico sin embargo hoy 15 de julio no está en la ley y debería estar porque es el día de la victoria final de todo méxico con el retorno del presidente juárez y el día que él va a pronunciar su famosa frase o apotejma como dicen los políticos que reza así entre los individuos contra las naciones el respeto al derecho ajeno y la paz pronunciada hoy hace 150 años en la plaza mayor en el zócalo de la ciudad de méxico por el presidente benito juárez don cornelio aguirre se reporta desde cozumel escuchándome muchísimas gracias se lo aprecio enormemente don cornelio también tenemos varios mensajes doña mario genia longi que me dice que me dice que está presente muchas gracias se lo aprecio enormemente don jesús galavis pérez que me dice saludos de la piedad michoacán y me pregunta que cuál era la postura de la iglesia católica con estas normas la voy a comentar enseguida ahorita voy a le agradezco mucho su atención dice que espera que le pote el libro muchas gracias se lo aprecio también don alberto fuentes que está me dice tomándose una copa de vino mientras escucha el programa que bueno que también ahora entiende ese ese déspota de callar y obedecer que yo atribuía a todos los marcas españoles que era de carlos tercero efectivamente dice que finalmente en la telenovela el vuelo del águila se narra esta anécdota que he platicado de benito juárez y don jaciel ponce también dice que ojalá pronto sea disponible el papel del libro pues ya casi está ya no tardan unos días más don jaciel se lo aprecio enormemente pero dejenmirme hacia el final si no no me da tiempo de acabar con la respuesta justamente a lo que me acaban de preguntar efectivamente esta es una intromisión del estado de la corona española mediante la política famosa del regalismo en contra de la iglesia porque la iglesia era la encargada de de alguna manera vigilar y regular los matrimonios y la nueva España repito los matrimonios se daban entre cualquier tipo de raza más ni siquiera tenían el problema de que fueran de raza eran seres humanos que se amaban y se casaban o bien simplemente con todo respeto se acostaban y tenían niños de todos los colores conforme había la enorme posibilidad pues entre hombres y mujeres no pasaba absolutamente nada y nadie se escandalizaba salvo que Carlos III si lo hizo le preocupó repito por creer que eso era una degeneración que eso causaba corrupción y en fin prohíbe pues el matrimonio entre desiguales y la iglesia católica efectivamente pues se hace guaje y va a procurar en secreto en la clandestinidad seguir efectuando matrimonios entre personas de distintas razas o de distinta condición claro la propia expedición de la real pragmática de matrimonios del rey va a ser un agravio más ya los novohispanos están enojados porque les expulsaron a los jesuitas a sus maestros ahora van a estar también enojados porque les prohíben de casarse con quien ellos quieren claro el rey dice o piensa que con esto va a evitar que un mestizo tendero en una tienda o operario de una fábrica o de un taller se case con la hija española quedada del señor dueño esto es lo que piensa el rey la verdad es que está limitando el amor enorme que se tienen entre sí los seres humanos como normalmente pasa en cualquier sociedad y esto les va a causar enorme molestia pero con un caso práctico real lo van ustedes a comprender de inmediato sobre todo la posición de la iglesia la iglesia en realidad repito en la clandestinidad celebra matrimonios lo cual es un poquito de corrupción hay que darle su liderito al cura para que se haga pato y para que pueda celebrar el matrimonio porque está en riesgo de ser descubierto y ser sancionado porque la ley del rey en un estado que es además religioso al mismo tiempo es para cumplirse recuerden nacieron para callar y obedecer pero sin embargo en esta ocasión estas leyes con un dinerito se pasan por el arco del triunfo y los curas en los pueblos o en las ciudades casan a los contrayentes a pesar de ser de razas desiguales como diría el rey Carlos III esto es corrupción por supuesto pero hay veces y perdón lo que voy a decir pero van a estar de acuerdo conmigo hay veces que la corrupción se vuelve necesaria hay veces que la corrupción se vuelve la única manera de resolver un problema hay veces que la corrupción es totalmente conveniente cuando se trata y esta es la salvedad importante que seguramente ustedes van a concordar conmigo cuando se trata de leyes de normas de reglamentos estúpidos cuando hay tanta burocracia y tanta legislación verdaderamente insulsa que pretende modificar cosas tan esenciales como esta que hemos platicado de prohibir el matrimonio entre desiguales la gente tiene que recurrir necesariamente a la corrupción para que pueda seguir la vida y ahí va un caso que lo hemos platicado en otras ocasiones pero miren resulta ser que el abogado Miguel Domínguez secretario general del Virreinato de México es como si fuera el secretario de gobernación de hoy en día el segundo hombre más poderoso del reino de la Nueva España se enamoró perdidamente de una jovencita llamada Josefa Ortiz que era una niña huérfana que había sido abandonada desde muy chica en el colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México en donde había sido educada en lo que llamaríamos déjenme hacer la paráfrasis estudió lo que sería el jardín de niños la primaria la secundaria la preparatoria y después se quedó a trabajar allí en el propio colegio en el puesto de prefecta de alumnos y Miguel Domínguez en su encargo de secretario general tenía que visitar de vez en cuando el colegio de las Vizcaínas porque el virrey era patrono del mismo es decir daba dinerito para que ese colegio funcionara y ahí iba a conocer esta jovencita él criollo blanco y de alta posición económica ella ella es hija adulterina de un oidor de un hombre blanco y de su escrava es su escrava negra es decir doña Josefa es una joven mulata pobre además y abandonada esa es la diferencia social la diferencia racial y por supuesto la diferencia económica claro es una historia de amor como muchas que se dan en la vida real porque el señor abogado don Miguel Domínguez es casado tiene tres hijos con su señora y pero le gustó mucho la joven Josefa Ortiz bueno pues era una mulata debe haber sido una mulata de fuego ustedes ven las imágenes y retratos de ella cuando era joven no la viejita de chonguito que estamos acostumbrados a conocer la de los quintos se acuerda los cinco centavos de antes no era una muchacha bastante atractiva seguramente con encantos corpóreos bastante interesantes que han de haber vuelto loco al abogado Miguel Domínguez que de plano la sacó del colegio le puso su casita su departamentito con ella va a tener dos hijos y de pronto pues la esposa la legítima de Miguel Domínguez fallece se muere Dios la recoge por supuesto y Miguel Domínguez primero pues enamorado de Josefa segundo ya tiene dos hijos con ella bueno más bien va por el segundo ya tiene uno de un año y otro chiquito que va a nacer apenas tiene otros tres hijos con la señora que acaba de fallecer pues primero quiere cumplirle a Josefa y segundo requiere que Josefa sea a cargo de los tres primeros y de estos dos que ya tenemos entonces pues se quiere casar con ella fíjense bien es el secretario general del virreinato es el segundo hombre más poderoso de la nueva España y sin embargo la ley la real pragmática de matrimonios le impide casarse con Josefa Ortiz porque él es criollo es decir blanco y de alta posición social y económica y ella es simple y sencillamente una mujer pobre ilegítima humilde mulata y pa colmo amante adultera todos los agravantes en una relación que ante la ley es imposible pero pero el amor todo lo puede y si estaban enamorados por lo tanto con la complicidad del virrey que se hizo pato decidió no meterse sabiendo lo que iba a ser su segundo de abordo el hombre más fuerte después de él en todo el virreinato y con la complicidad del arzobispo de México en un caso típico de corrupción esta vez quizás sin dinero pero si haciendo favoritismo hacia este personaje importante el arzobispo de México los casó a Miguel Domínguez y a Josefa Ortiz y su registro de boda quedó anotado en el libro escuchen esto en el libro de matrimonios secreto de la mitra de México es decir había un libro que se llamaba secreto para anotar este tipo de matrimonios que contravenían la pragmática de matrimonios porque se trataba de uniones entre desiguales que prohibía específicamente la ley como era el caso clarísimo de Miguel Domínguez criollo blanco y rico y de Josefa Ortiz mulata pobre y para colmo hija de una relación adulterina claro naturalmente para evitar cualquier escándalo para evitar cualquier sanción el virrey hablando con el propio Miguel Domínguez en buen plan le dijo oye pues ya no puedes seguir el secretario general de virrey nato todo el mundo se va a enterar de que violamos la ley con la complicidad de todos tus poses mulata perdón vete afuera vete a otra ciudad te voy a nombrar corregidor de Querétaro y allá te vas y allá pues allá que puedes ser tu vida sin ser aquí producto o fruto del escándalo y así se resolvió el matrimonio de Miguel Domínguez y José Fortiz en violación a la pragmática de matrimonios en un acto de corrupción necesario para hacer un lado tan estúpida ley por hoy amigos y amigas muchísimas gracias aquí nos escuchamos la semana que entra y aprecio mucho a Raúl Cruz en la operación como siempre a mi productora Daniela García y a todos ustedes amigas y amigos que tengan un buen fin de semana que la próxima aquí nos escuchemos primero Dios y mientras tanto y hasta pronto les agradezco a su amigo José Manuel Villalpando aquí aquí en su programa La Historia que Quiero Vivir los escuchamos el próximo sábado a la misma hora pásenla bien ¡Gracias!